social family saludos familia bienvenidos a todos a la nariz y gocoso la información el entretenimiento todo aquí como debe ser gracias a crédito más espero los expertos en generarte buen crédito como debe ser ya lo sabe llama al 646 828 6.000 646 828 6.000 crédito más es pero una empresa de rafael matos y y no te pierdas hoy en politicando rd duro bueno con el analista del rumbo de la mañana elvin castillo nos habla no elvin fue ya no es alfredo de la cruz elvin ya está alfredo de la cruz alfredo de la cruz el príncipe de galilea el rey de la currupela el hombre que hizo el show con domingo bautista delante del agua y demás no te lo que las hoy politiquiando rd atención soy la luna y demás prepárense alfredo peor que nunca como debe ser como está la maestresa digo la loba como va ahí es que es que ha estado lloviendo mucho y yo me hice un proceso en el pelo y no quiero que me ponga feo las mujeres saben de lo que yo le hablo y me está como por agarrar una gripe que oye como suelo ya tú sabes no tengo más nada que decirte que tengo arriba que ya tú sabes analizar esa gripe bien que es vieja veo como que está reincidente con esa vaina no tenía mira para ser honesta desde que yo tuve el niño a mí no me había dado así como una gripe que yo la sintiera siempre como por arribita digo como que le da fuerza a uno para uno como para uno no tumbarse porque hay una gente que depende de uno pero pero el cambio de clima de ayer para acá con el tema de ya llueve ya hay eso pone a uno grave bueno díganme lo internacional déjame dedicarle este contenido a un fanático nuestro a paquito paquito rencar que dice más mamola salúdame la loba manolo y cuando estén a pie es que me llamen papito rencar el líder de la renta que me manden que me manden mis regalos de las madres no sé no cojo esta no sé cómo que lo van a hacer todavía le quedan un par de días ubíquenme mis regalos de madre que me sale ok ok una caepampe llegará lo que tú quieras pero 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 hago ya voy a regalar por una madre como debe ser bueno señores este es lo único el porán copay le manda fuego respuesta al innombrable con duro ruido se planta como un hombre adelante luigny atención santiago que dijiste noche hablando mía de te dediqué edwin en el caso mío de que tu jefe tú sabes que estando de granado como yo estaba hace par de años tú te sentaste conmigo y me pusiste una vaina en blanco y yo te dije que no ahora yo estoy ready para frontear con lo que tú podía hacerme embullar me que no me embullar te imaginas y ahora papi lo único corporán como ustedes pudieron escuchar y ver pues habla yo no sé a qué viene este desafío porque que yo ellos tienen como esa yo pienso no sé no sé ellos están matando ahora todo esto porque así hace como brea frank y eso no vale la de brea frank no entiendo que lo que pasa pues yo no entiendo te plato porque eso es eso es eso es lo lo para activar el algoritmo exacto eso es para activar el algoritmo porque tú sabes muy bien que si la vaina se afloja con los otros programas él tiene que meter mano con el de él que es el pesado entonces con todas las interacciones que él va creando a quiénes son los dos poderosos fuertes que a quien él le puede tirar a bueno los dos no a él puede tirarle en este país a luini a brea a capricornio y a carlo durán y con esos cuatro él activa el algoritmo no yo pienso que hay con uno hay que no con cual no hay uno que no pero venga acá con brea si todavía no no porque no tiene que ver no tiene que esa interacción vamos 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 a poner capricornio carlo durán y con luini que son los que tienen exactamente entonces él tiene él tiene él y él y volvió ahora están de luna de miel otra vez sí sí tú ves tú ves tú ves por qué no me meten yo lo decía yo no me meto yo tengo un amigo que me escribió y me dijo guau cuánta razón tuviste que tú muchas veces me dijiste cuando estaba más ángido el pleito digo yo le decía a un amigo no te metas porque después lo veremos ellos dos juntos cenando en un restaurante todo y tú el que por ellos se fajó queda afuera listo porque Santiago está de luna de miel con el boli sabe por qué ajá por qué por qué porque no lo pudo vencer no lo viste que salió diputado porque aquella vez claro claro yo hice diputado al boli te acuerdas que lo dijo verdad coño ya el otro ahora el que hizo diputado al boli coño Santiago lo dijo que él que él se había prestado tú escuchaste lo que yo dije lo va ahora no lo pudo decir ahora no lo pudo decir porque no es verdad que Santiago colaboró para que el boli fuera diputado no es verdad no claro que no entonces entonces lo venció el boli venció a Santiago y por eso él ya dijo déjame unirme al enemigo no me no me queda de otra bueno es cierto señora por otra parte hay mucha noticia en torno a la gente a Ustedes no pueden hablar sin mencionar a alguien nombrado. Eso está de mal que ustedes lo digan. Se sabe que hay que mencionarlo. No puede estar de mal. Sin nada, ustedes no son nada. Ok, también, no somos nada. Pero como quieran, bien. Igual mencionar al Mañanero, no mencionar a Manolo Zuna igualito. No, espérense, no. No, no, no. A mí no, porque es que ya, recuerden que ya la etapa Mañanero Manolo hace tiempo que ya finalizó. Mañanero sigue allá arriba, arriba y Manolo ahí abajito. Manolo. Le ganase su espacio. Manolo Fajardo es un show perfecto ahí, tratando de ganar su espacio ahí. Manolo. Te están dando tu funda porque a veces nos olvida a nosotros lo del análisis. Sigue ahí. Manolo. Manolo, no se han curado. Manolo, no se han curado todavía. Sí, claro que sí. Está muy bien, muy bien. Mis hermanos de Mañanero. Qué bueno. Miren, el asunto es que, bueno, ustedes saben que Obandi, no hemos hablado de lo de Obandi y la ex de Obandi. Sí. Es lo que pasó con la ex de Obandi, no? La ex de Obandi lo acusa de hacer cosas feas, violencia, y Obandi diga que eso es falso, que es mentira, que él lo había dicho, que era una campaña que venía contra él. Él dice que desde enero él lo había dicho que venía una campaña contra él, pero es raro como que lo dijo de enero porque no empezó el pleito con el innombrable en enero. Eso tiene un mes más o menos. Pero bueno, él dice que de enero él lo dijo que venía una campaña contra él y cierta la campaña, no sé. Falsa la campaña, no sé. Pero la joven se expresó. Eran unas cositas ahí como que a mí no me cuadran, pero aprovechó él y a propósito de un del accidente del cual el nombrador salió bien, gracias a Dios, sin ningún tipo de inconveniente, gracias de corazón le damos a Dios que él está súper bien. Pues Obandi aprovechó para dejar caer un líquido. Un liquidillo. Ay, sí, aquí está el liquidillo. Aquí está el post de lo que Obandi publicó. Dijo Obandi, el innombrable chocó cuando se robó la luz roja en la Jiménez Moya. Eso es lo que aquí se conoce popularmente como la Chulchi. Fue la Jiménez Moya que se llama Jiménez Moya hacia, ya cuando va hacia Malecón con independencia. Andaba con una mujer que no era su esposa y estaba borracho. Eran las once de la noche aproximadamente. Fuente segura. Tú, no. No me cuadra porque Santiago no bebe. Exacto. What? Nadie lo dejo es nunca borracho. Yo soy amigo o Obandi es mío pero como que... A mí me cojones porque la gente dice que yo me voy enviándole a Santiago para entrarle... No, yo en la hotel en los dos, en los dos, en los dos. No. Este no es por eso. Ahora no es por eso. No, no. Lo que yo conozco de Santiago, Santiago no toma alcohol. Santiago no toma, eso es lo primero. Que tal vez se pudo haber ido en rojo, que tal vez andaba con una mujer, eso solamente lo sabe él, pero lo que él estuvo explicando que incluso cuando él tuvo el percance, él iba hablando con su esposa. Sí, tenemos el video. Vamos a ver el video. Adelante el video. Yo venía hablando con Charly por teléfono. Y yo te salvé. Fue Charly, la sal fue Charly. No, te salvé tu vida. Salvé tu vida. Me salvé de aquí, tú... Y porque tú, cuando comenzaste a hablar con ella, le diste mal paso. Pues si tú hubiera ido más rápido, tú hubiera encontrado con la cara que pasó antes. Oye, que me salvó ella aquí a 10 kilómetros. Claro que yo lo salvé. Así es. Él alega que iba hablando por teléfono con su esposa y la esposa parece que lo ratifica porque de allá afuera dice que le salvó la vida. Adelántelo. Sí. Al final, yo creo que Obandi se está dejando llevar del resentimiento que puede tener por Santiago ahora mismo y va a especular, va a hacer cosas que no están correctas. O sea, al final, ojalá, qué bueno que no le pasó nada a Santiago, pero está balasfumando, está diciendo cosas que son mentiras. Eso no está. ¿Quién del nacional? ¿Usted qué? ¿Innombrable Loven? Ahora, si Obandi Camilo coge ese accidente de Santiago Matías para hacer contenido y para como para asuntos de burla, ¿no? Está llegando bajo. Está llegando... Está llegando... El innombrable lo hubiese hecho, sí. Bueno, ok, ok, pero vamos, vamos. Es que no todo el mundo es como él, Manolo. No debería. No te va a gustar. Pero tampoco lo sé, tampoco ignore. No está de mal hacer esa salvedad que si lo hubiese podido también lo hace. Está mal, pero lo hubiese hecho. Porque tú viene a crear cizaña en el comentario. Claro, lo que pasa es que ustedes son unos incondicionales de él. no, no. No podemos decir la cosa objetiva. No, pero yo mismo soy el que está diciendo no creo eso que dice Obani. No lo creo porque yo soy objetivo. Ustedes no, ustedes se sigan con él. O sea que yo les entiendo, pero yo no. De parte de Santiago no me extrañaría. Ahora, del comportamiento y la educación y la educación que ha mantenido Obani Camilo sí me extraña. Tú sabes de que Obani Camilo utilice esos recursos tan negativos, tan negativos y para poder vengarse y concatenar de algo, alguna dolencia, algún requemor que él tenga contra Santiago. La sociedad no le va a perdonar eso a Obani Camilo. Eso es lo que te digo. Obani Camilo y que ya y que está bueno que desmonte Obani que saque a Santiago del guión porque si sigue ahí pellizcando Santiago tiene los huevos pesados Obani Camilo tú no conoces a Santiago Matías todavía. Te lo estoy diciendo. Tú estás amenazando y eso está mal. ¿Eh? Tú estás amenazando. Tú no conoces a Santiago. Pero sabes quién es Loba pero está diciendo la verdad. ¿Quién? Pero lo que digo se le está zafando la verdad a la Internacional. Pero Santiago sería capaz de hacerle daño a una persona. Anda ya. No, no, no. Yo te pregunto. Ahora, no tanto quitarle la vida pero así hacerle la vida imposible. Ah, no. De eso estamos clarísimos. De eso estamos clarísimos. Mira, Santiago es capaz de hackearle la cuenta. Santiago es capaz de que le cierren el canal de YouTube que él tiene. Santiago es capaz de hacer muchísimas cosas. De eso estamos clarísimos. Claro que sí. Sí, pero pero de ahí hacerle daño físico a una persona, no creo. No, no. Hasta ahí no llegué Santiago. Santiago no. Pero de joderlo, de joderlo, de joderlo con sus plataformas. Claro que sí, porque se sabe todos los trucos de joderlo. 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 ¿Eh? Loa, ¿qué usted piensa de las dos partes? De lo que hizo el joven Melvin y de las autoridades que no han hecho. Lo primero es que aquí toditos somos culpables con el tema de Melvin. Tú eras culpable de que lo llevaste a la plataforma tuya. Jessica es culpable de invitarlo también. Nosotros que estábamos en directo al show y Wilson lo llamó también. Ese niño tiene problemas mentales y la notoriedad que él ha buscado con su comportamiento la logró. Entonces, yo no puedo premiar a una gente que tenga un comportamiento mental cuestionable de que llevándolo a mi plataforma. Yo te entiendo. A ti te entiendo como productor y dueño de plataforma. El obvio, el obvio, el obvio. Tú sabes que yo que yo respeto respeto lo que ustedes digan independiente. Y lo que ustedes promuevan aquí a lo innumbrable. No. En el caso, trataste de sacar el lado humano de él. Cosa que a lo mejor no han hecho otras plataformas porque en las demás que ha ido. Tú sabes que, perdón, hubo algo que yo dije que mucha gente no reparó y yo advertí desde el principio. Van a criticar nuestra entrevista, pero fue que él la solicitó. Él solicitó ir a a a a politiqueando y que él quería dar una versión de su vida y bueno, le cedimos. No fue que nosotros le caímos atrapa entrevistarlo porque él estaba en un momento. No, porque yo soy una persona muy responsable. Cuando soy yo, yo lo digo a quien sea. Ah, no, yo llevé a una vez que invité a Miqui López y Miqui López y Miqui López sí, yo lo invité. Atento a mí, pero en el caso de él, yo no lo invité. Él nos pidió ir, quería ir a la subversión y nosotros yo y dio su versión. A lo que me refiero con la con la oportunidad es que sabemos que él tiene problemas y eso no se puede premiar. Y él, ese muchacho va a ser, va a ser el culpable de una desgracia en este país porque él no está midiendo consecuencias y quienes lo están invitando a él a las diferentes plataformas tampoco están midiendo consecuencias. Ahora, también es justo de que las autoridades ahora se consagren, ahora, ahora, por ejemplo, que ya volvieron a ganar, que se tomen un minuto de gloria con el espectáculo y que tomen cartas en el asunto con una persona como él porque aunque todavía no han tomado posesión de los cuatro años que le restan todavía, se van a consagrar con la gloria, con simplemente poner cartas en el asunto como en el caso de Melvin porque ese muchacho va a ser causante de una desgracia en este país. Adelante Internacional. Un llamado al honorable señor Presidente de la República que aproveche esta oportunidad de Melvin y muchas cosas más que están pasando, que me nombre a mí como presidente de la Comisión de Espectáculo Público y de una vez al día siguiente usted va a ver, va a tronar el internacional. Voy a enderezar los medios de comunicación tanto digitales, convencionales, tanto radio y televisión abierta también. Muchas cosas, Manolo y Loba, que aquí hay que regularla. La Mami Jordan no está apta para estar fluyendo, estar comunicando. Melvin TV, el tal Melvin TV que anda ahí babiando ahí en los medios, no está apto para hablar en un medio de comunicación. Hay que regular todo eso. y muchos más. Y también voy a regular artistas urbanos que no entienden la ética y la moral, que no se dan cuenta que un artista también educa cuando canta. Bien, estoy de acuerdo. Yo pienso que lo correcto entiendo yo que todo en sentido general debe regularse con igualdad, con justicia, con justicia debe hacerse. Entiendo yo, pero como he dicho en las ocasiones. Una pregunta. Dime. Pero tú me entiendes porque tú entiendes mi punto con el tema de su participación en la plataforma. Mira, mira, yo, sí, 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 no te preocupes, yo entiendo. Lo que pasa es que yo yo creo lo siguiente en el caso mío. Yo soy de los pocos que tengo, yo bromeo mucho, yo le regalo a la gente bromeando que yo tengo doble moral. Yo soy de los pocos que tienen moral en estos medios. Y va a explicar por qué. Yo no entrevisto y en el mañanero pasó. Yo no entrevisto a Tokicha. El día que ella iba yo salía. Yo no la entrevisto. A la local le gusta Tokicha, simpatiza por Tokicha y yo no la entrevisto. Ay, por el mañanero. Y ella simpatiza por ella. Pero yo entiendo que no debe ser entrevistada. Yo no entrevisto a mi Jordan. Ni le invito, no me interesa. Ah, que ella cobra 5 mil. Ella puede decir no, a ti gratis. Y yo no la entrevisto porque entiendo que no. Que no es correcto. No está bien. Yo sacrifico muchas cosas. Pocos sacrifican entrevistas. Hay entrevistas que yo no hago y que otros las hacen. Yo las sacrifico. Pero la mayoría no las sacrifican. Y la mayoría que no las sacrifican obtienen la mayoría muchos views. O sea, que yo entiendo. Como hay muchas cosas que se hacen en otras plataformas que yo no las hago. Yo nunca he montado un show y que tirándonos golpes nunca. Yo no me gusta eso. Y voy a llevar a una gente que llene la plataforma en mala palabra y yo normal. No, yo entiendo que una ofensa a la gente y una ofensa a mí el que tú vayas a decir un viaje de mala palabra y yo te permita normal. Señora, como el bobito, señores, vimos todas las malas palabras que el sujeto dijo. No lo vieron ustedes. claro. Ustedes no vieron todas las malas palabras que él decía y respeto a lo que explotan eso y a lo que lo llenan de muchísimo view. Perfecto. Allá cada cual. Yo sacrifico mucho por lo que yo creo. Por lo que yo creo. Sé que en este país no valoran eso. Pero yo, yo está bien. Yo no estoy esperando. Yo aprendí con el tiempo hacer las cosas por convicción, no por esperar. Porque si esperas mucho, mucho te decepcionas. Yo no espero. Pero ahora el que lo hace no lo critico, no me mento. Yo no le trazo pauta a nadie de lo que debe hacer. Y nosotros en una ocasión incluso, porque yo sé que alguno va a decir de abajo, sí, es verdad, lo llevamos. Y, pero nosotros tuvimos que llenarlo de pitos, de cortar, de cortar muchas cosas para evitar que muchas palabras salieran. ¿No entiendes? Pero así hay muchas personas que hacen muchas cosas y yo creo que si tú haces una pifia o una licencia y no eres muy dado a hacer eso, se te puede pasar ahora, cuando tú haces una norma, no se te debe pasar. Y aquí te lo pasan. pues yo no les mentí a eso. Yo soy una persona clara con lo que yo creo, lo que yo pienso, yo me puedo equivocar, puedo que no, puede que sí, me equivoco muchísimas veces, pero trato de tener la convicción de que por lo que yo me equivoco lo pueda defender. si no lo puedo defender trato de no hacerlo porque no me gusta hacer algo que después yo no pueda defender. Bien. Chévere, pero no, conmigo no hay problema, me pueden hacer cualquier tipo de señalamiento, no, no, no hay problema con eso, chévere, yo lo entiendo. señores, la perversa, la perversa se desahoga, adelante con la perversa. Mi vida es mía, yo voy a decir quién es el papá en el momento que se emplazca. Yo puedo decirlo ahora que en él si no quiero, no quiero. Ahora, dejan de estar buscando papá. Ya, lo que yo tuve con los que yo tuve anteriores no tienen que ver nada con lo que es ahora. Chévere, ahí la perversa dice que Kechowé suelta su par de malas palabras, normal. Imagina. Sí. ¿Qué se puede esperar de una mujer que le llame la perversa? Exacto, él no es casual, se llama la perversa. Hermanito, ahorita yo dije un trozo de malas palabras en una, que yo dije, Dios mío, ¿de dónde me salió tanto barrio a mí? Adiós, es tu nombre, una mujer que le llame la loba, tú puedes esperar también. Esa es otra Mervin, esa es otra Mervin, ¿verdad? No, nunca. Una Mervin versión moderna, Manolo. Es una mamillota, una mamillota de la loba. No, pero tú no me, tú no me, no, no, no me compare, ¿qué pasa? No. Miren, la perversa, tiene razón a desahogarse, pero también se entiende, si tú haces un trabajo público y te dicen que tú te embarazas, arranca, que pecula, ¿es normal? ¿quién es el marido? A la única que nos cuestionaron y es porque sabían quién era mi marido fue a mí, cuando yo dije que yo estaba preñada. No, ni a Yailin, a Yailin no la cuestionaron. Ah, bueno, también a Yailin. No, porque es un marido de Anuel, ya, ¿se acabó? No, Manolo, al principio hubo una duda, Manolo, al principio. No, siempre, ya se ha empezado, se entendió que era de él, de su marido. Es que usted es un hombre que no quiere saber de la mujer, es un hombre misógeno, mi hermano. Corrió, Manolo, con una duda al principio, Anuel, estaba dándole... Eso solamente me pasó por tu mente, de dolcita y sucia. Ah, no, pues está bien. Una mujer que estaba tan tranquila en ese tiempo. Anuel, Anuel supo, Anuel supo, ¿qué era de ella? Yo le bendiga a su bebé, yo le bendiga a su bebé. Yo le bendiga a su bebé. Fue un freco, el freco, el tipo. Igualito a papá, sale igualito a él. Venga, venga, hablando de... ¿Cómo te fue con Wanda en directo al show? Cuéntame. Ah, ya me gustó, de verdad. ¿Y dónde está el corte? Usted no manda el corte, hermano, ¿y qué? Háblame un poquito de eso, güey. Pero venga, y eso iba ahora, en este corte, en el otro, no era para el otro, en el otro, en el otro, pues en el otro, está bien. Claro. No hablamos de eso, está bien. Mientras tanto, yo me río de las cosas que pasan. Mientras tanto, hasta aquí, el análisis jocoso 1. Noviembre el 2, vamos a hablar de Wanda, vamos a hablar de Crazy, vamos a hablar de todos, todo y todo y nada. Sal de la repele. Y ya,